Si quieres retirar tu cuenta de Netflix de todos los dispositivos en un solo clic, entonces el video de hoy es para ti. En este video, te mostraré cómo retirar tu cuenta de cualquier dispositivo y cerrar sesión en todos los demás dispositivos. Veamos. Paso 1. Retira tu cuenta de dispositivos específicos. Abre cualquier navegador, busca netflix.com, toca en el enlace oficial. Después de llegar a la página principal de Netflix, toca en tres líneas y ahora toca en cuenta. Desplázate hacia abajo y busca la opción gestionar descargas. Pulse sobre ella. Aquí puedes ver la lista de dispositivos en los que tu cuenta ha iniciado sesión. Elige uno en particular y pulsa en eliminar dispositivo. Ese dispositivo será eliminado de su cuenta. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Abre la página de inicio de Netflix, pulsa en tres líneas y ahora pulsa en cuenta. Desplázate hacia abajo y busca la opción cerrar sesión en todos los dispositivos. Pulsala. Después, tu cuenta se cerrará en todos los dispositivos. Ten en cuenta que ahora también puedes cambiar la contraseña de tu cuenta. ¿Cuál es el ejemplo de la glutena? La